Vamos a ver la semana 3 y la semana 4, ahí están preguntando por el enlace al grupo de Discord, se lo piden a Emiliano Pasarello, que es el que hizo la vinculación, así que yo intenté entrar ayer, pero no me dejaba porque se había superado la cantidad de personas. De las licencias, estás hablando del Zoom, sí, pasó ayer, la verdad que llegó a 100, tenemos hasta 100 la licencia de Zoom, que es paga, bueno, no suele pasar, ayer pasó mucho interés, pero bueno, después quedó en 90, o sea que si se hubieran conectado un poquito más tarde, no hubiera habido problema, y bueno, la clase está grabada, así que tampoco va a haber ningún problema, ahí está sonando el Discord, y bueno, cualquier cosa le piden a Emiliano, no hace falta que en el presente los que ya tienen invitación a Cursera, los que son suscriptores. Bien, entonces, vamos a ver la semana 3 de este curso, en esta segunda clase que vamos a ver, que es cómo introducimos la inteligencia artificial en la empresa, cómo desarrollamos la inteligencia artificial. Bien, vamos a comenzar. Bien. Veremos algunos proyectos de los que ya hablamos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del altavoz inteligente y del autoautor? Y vemos cómo encajan los proyectos en la empresa, tanto en una con fines de lucro, sin fines de lucro, o en una entidad gubernamental. Vamos a ver la creación de inteligencia artificial para empresas, pero se aplica igualmente, o sea, a cualquier tipo de organización, o sea, principios generales para introducir la inteligencia artificial en el lugar que sea. Bueno, probablemente una empresa tarde un tiempo, tarde dos o tres años en llegar a ser buena en inteligencia artificial. Es decir, lleva tiempo, no es una cosa automática. No solo, digamos, en emprender no solo un proyecto, sino una secuencia. O sea, la idea es que, digamos, haya una transformación, un vuelco hacia la inteligencia artificial. Para llegar a ser la empresa mucho más efectiva con la ayuda de la inteligencia artificial. Bien, vamos a ver entonces, estudio de casos de productos complejos de inteligencia artificial. Vamos a ver los roles que aparecen en un equipo de inteligencia artificial. Y yo lo de que diría que es el plato fuerte, o el corazón de este curso, que es el libro de jugadas de la transformación en inteligencia artificial. Este es un documento que elaboró Andrew N. G. Y cuando... Perdón. Voy a cerrar el Discord porque está haciendo un barullo fenal. Ahí está. Bueno. Bien, entonces le decía, este libro de jugadas es un documento que armó Andrew N. G. Cuando él pasó de ser líder de Coursera, de Deep Learning.ai, que es su empresa de capacitación, y creó la empresa Lending.ai, o sea, desembarcando con la inteligencia artificial. Y justamente hizo este documento. Y después, en base a este documento, armó este curso. Hace ya unos años, fue hace tres o cuatro años, más o menos, armó este curso. Que hoy lo estuvimos un poco actualizando algunas cosas, porque ya tiene sus años y hay cosas en las que hay que actualizarse. Y bueno, ¿y cómo empezar? Yo les diría que si ustedes tienen esa duda de cómo empezar, bueno, este curso es un buen primer paso. Conocer a otra gente, buscar acompañantes, armar un equipo. Esos son buenos primeros pasos. Y obviamente, Emiliano, sentite libre de acotar y comentar, porque con vos estamos trabajando en eso, justamente. O sea, con Emiliano, con Omar, con Carla, con Ignacio, con Augusto. Y obviamente que es un equipo que nosotros aspiramos a que crezca, y a que más gente se integre. No solo viniendo a las charlas, no solo como suscriptor o alumno, sino también como parte de nuestro equipo. Bien, entonces, vamos a ver el tema del altavoz inteligente, que es el que estuvimos viendo también ayer. Entonces, bueno, teníamos varios productos. Y entonces, ¿cuál sería el camino? No, no, si alguien le dice, hola, Alexa, contame un chiste, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cómo tenemos que analizar para que efectivamente Alexa se despierte, entienda que le estamos hablando a ella, que interprete ese comando, y que después lo transforme, lo ejecute? Entonces, primero tendríamos que poder detectar esta palabra clave. Esto ya solo es un proyecto de inteligencia artificial. Detectar, si le dijo Alexa, ¿no? ¿Qué dijo Alexa? Ese sería el primer paso. Después el segundo paso es, tiene que... Yo le dije, contame un chiste. Entonces, tiene que detectar que dije la palabra clave, la palabra gatillo, y que después le dije, contame un chiste, y lo tiene que transcribir. Ah, la persona dijo, contame un chiste. ¿Está bien? Después, en función de esto, que obviamente que la persona no va a decir las palabras exactas, va a decir, dime una broma, o háblame sobre algo gracioso, algo así. Y entonces uno tiene que detectar la intención. La intención, ah, esto me está pidiendo que le cuente un chiste. ¿Está bien? Porque lo puede decir de varias maneras. Obviamente que todo esto, ahora en el mundo del GPT-4, y pronto el GPT-5, parece muy trivial. Pero bueno, esto costó, o sea, lograr esto. No fue una cosa sencilla. Bueno, finalmente, tiene que ejecutar el comando. Ah, sí, llamó al dispositivo, dijo algo, lo reconocimos, reconocimos la intención. Que puede ser varias cosas, ¿no? O sea, puede ser que le esté diciendo, contame un chiste, decime la hora, tocar algo de música, quiero llamar a alguien, decime cómo está el tiempo, el clima. O sea, puede ser una cantidad de cosas muy grande el aspecto de elementos que le podemos pedir. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo esto que estoy diciendo? ¿Me van siguiendo? ¿Está claro? Todos estos eran los módulos, ¿sí? Que cada uno de estos es un proyecto, ¿no? Un proyecto de informática. Vamos a ver si todos son proyectos de inteligencia artificial o no. Pregunta. De todos estos, ¿les parece que hay algunos o algunos que no sean inteligencia artificial, que sea programación tradicional? ¿Alguien se anima a jugársela? El último, exactamente. Contar un chiste, ¿tienen que tener un repertorio de chistes? Muy bien, perfecto. Bueno, para que vean que la inteligencia artificial genera más actividad, más trabajo para los programadores. Entonces, si no tuviéramos las herramientas con las ayudas que tenemos hoy, sería imposible porque la actividad se ha multiplicado enormemente. Bien, entonces, por ejemplo, lo mismo. Le decimos, hola Alexa, poné un secuenciador de tiempo, ¿no? Un reloj, un cronómetro que cuente 10 minutos. Esa sería otra manera. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Tenemos que detectar la palabra clave, ver qué es lo que dijo, el reconocimiento de la intención, está llamando al timer. Después, obviamente, tiene que extraer la duración. Bueno, pues se llama un timer, bueno, ¿cuánto tiempo? Le dijo, 10 minutos, 30 segundos, una hora, ¿no? Entonces, bien, a los 10 minutos avisá. Y empezar el timer y poner la duración, ¿está bien? Con la duración que le configuramos. Así que, bueno, sería lo mismo, pero por eso. Así es como trabajaría un altavoz inteligente. Cómo se vincularían los módulos, ¿no? Estos módulos, cómo se irían encadenando y vinculando para ejecutar lo que estamos pidiendo. Bien, y obviamente que tiene un montón de funciones, ¿no? Como, por ejemplo, la música, subir o bajar el volumen, hacer una llamada, que me diga la hora, unidades de conversión, ¿no? O una pregunta simple, un chateo común. Y entonces tenemos los pasos claves, tenemos la palabra clave, que es la que despierta al dispositivo, el reconocimiento del habla, el reconocimiento de la intención, y un programa especializado para ejecutar el comando. Esos serían los pasos. Como se sigue conectando gente, les vuelvo a repetir, ah, y Emiliano lo mandó, gracias, Emiliano, que se sumen al grupo de WhatsApp si no están, que no hace falta que los que ya tienen invitación a cursar a den el presente, y que sí, que los que no tienen, avisen, pongan nombre y apellido, y que me falta la invitación. Y si en algún caso no les puedo poner presente, les voy a mandar el formulario, para que completen el formulario, y ahí sí les voy a poner presente a los que faltan. Y les mandamos invitación a los que no pudieron recibir. Bien, vamos a ver entonces cómo sería el proceso recomendado para construir, para desembarcar con un proyecto de inteligencia artificial, y transformar a una empresa, a una empresa de inteligencia artificial. Y vamos a hacer un estudio de caso del autoautor. Bueno, nuevamente, acá tenemos datos que nos dan, por ejemplo, las imágenes de las cámaras que tenga el auto, un radar o el LiDAR, el LiDAR es ese aparato que está arriba del auto, y en función de todo eso, bueno, va detectando otros autos, o peatones, o bueno, otro tipo de elementos como señales, y en función de eso, termina haciendo una planificación motriz, hacia dónde, digamos, va a dirigirse el vehículo. Y en función de eso, después va a dar órdenes de mover el volante, para dar la dirección, de acelerar o de freno. Bien, entonces tenemos, detección de vehículos, detección de peatones, y motion plan, o sea, el movimiento, por ejemplo, si está el auto adelante, esta línea roja, está planeando seguir siguiendo este auto. O si, por ejemplo, encuentra que acá hay un auto detenido, que nos está obstaculizando el paso, bueno, tenemos que esta línea roja, va a ser una S, se va a abrir, para no embestir a este vehículo, y poder pasar y seguir circulando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, tenemos esta entrada, que puede ser estos dispositivos, o un GPS, o mapas, y en función de esto, bueno, detectamos autos, peatones, el carril, los semáforos, o si hay un obstáculo. En función de eso, predecimos una trayectoria, y finalmente, planeamos una, digamos, cómo vamos a seguir moviendo el vehículo, y le vamos a dar los comandos, de mover el volante, acelerar, o frear, que corresponde. ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí, sí, queda claro. Buenísimo. Seguimos. Vamos a ver roles, en un, en un equipo de inteligencia artificial. Bien, entonces, obviamente que, los ingenieros de software, o sea, toda la actividad tradicional de IT, va a seguir existiendo, no desaparece en absoluto. Por ejemplo, muy bien, para ejecutar, contar un chiste, por ejemplo, es software tradicional, donde hay que, donde hay que escribir la lógica. ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso del auto, bueno, asegurarse la confiabilidad del vehículo. Es decir, explota, con la inteligencia artificial, también, la cantidad de software tradicional, que hay que hacer. Y, de hecho, en el sistema que les mostramos ayer, el de, detección de infracciones, fíjense que, hay una parte, que es la inteligencia artificial, la que detecta los, los objetos, ¿Sí? Pero después, todo lo otro es programación tradicional, bastante compleja, donde hay un montón de, de cajas, de los, de los vehículos, de los objetos detectados, y en función de esas relaciones, decimos si hay una, entre las, las posiciones de las cajas, y su movimiento, si hay o no una infracción. Es decir, hay un montón de, de software, que se generó. Y a partir de eso, nosotros también, a la empresa que se lo hacemos, están integrando todo eso, también en software, que tienen un, digamos, cómo cargar los videos, cómo almacenar, cómo van informes, las multas. Es decir, hay muchísimo, muchísimo software, entonces, todas estas funciones tradicionales, informáticas, siguen a estar. Después, tenemos el ingeniero, de Magic Learning, que es el que se va a encargar, justamente, con los datos, generar un modelo, y entrenarlo, y poder hacer una, una predicción. Y después tenemos también, una función, de alguien que está permanentemente, tan necesario, hoy, mirando cosas nuevas, implementando, ¿sí? Para, porque uno siempre, digamos, el estado del arte, del Machine Learning, está en permanente cambio, en permanente movimiento, entonces, necesitamos también, este rol, la persona, de Machine Learning, que esté, permanentemente, viendo las novedades, que surjan, las cosas nuevas, que aparecen. Bueno, entonces, estamos hablando de, científicos de datos, científicos de Machine Learning, aplicados, ¿no? Estamos hablando de aplicación. O sea, lo que no vamos a tener acá, en una empresa general, va a ser, desarrollo de algoritmos, o sea, el trabajo de investigador, de Data Science, eso acá no va a existir, eso es, es otra, otra área, digamos, de desarrollo tecnológico, de desarrollo científico. Bien, entonces, vamos a ver, más ejemplos de roles. Tenemos los Data Scientists, que acuérdense que, el científico de datos, ¿qué hacía? Examinaba los datos, y nos daba, conclusiones, conceptos, sobre los datos. O, por ejemplo, hacen presentaciones, al equipo, o los ejecutivos, para, para analizar decisiones posibles. Después, por supuesto, fíjense, lo que ha crecido el almacenamiento, ¿no? Lo que era un mega, no sé si alguien se acuerda, bueno, no sé, acá yo delato la edad, pero en una época, un disco de 540 mega, era lo máximo que podía haber, no sé si alguien se acuerda de eso. De hecho, el sistema operativo, en ese momento, el de OS, no aceptaba más, y si, si uno tenía que, tenía un disco de un giga, lo tenía que partir en dos, después cambió eso, ¿no? ¿Alguien, alguien? 4 megas, exactamente, 120 megas, mi primer disco, bueno, bárbaro, bárbaro, sí, 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 parece chiste, pero no es chiste, es así, es la verdad lo que estoy diciendo. Y claro, 540 megas, yo estoy hablando ya de una época avanzada, porque hay fotos, de un disco de IBM, de 5 megas, que lo están llevando en un avión, pero es una terrible caja, que pesa algunas toneladas, así que bueno, lo de 540, pero bueno, entonces imagínense, 540 megas parecía una cantidad gigante, no podía haber un disco más grande, y fíjense que después pasamos al giga, después pasamos al tera, que el tera es un millón de megas, y el petabyte, y bueno, y así sigue, un celular lleva hasta un tera, dice Mercedes, sí, claro, sí, sí, totalmente, así que bueno, el rol que cada vez está creciendo más, y va a ser más importante, y yo le diría, ténganlo en cuenta, nosotros estamos con Emiliano, con Omar y con Carla, implementando la carrera de inteligencia artificial en Istea, no sé si conocen Istea, que es un terciario, y le hemos metido varias materias de Data Engineering, o sea, porque imagínense, alguien va a estar trabajando en Machine Learning, y no va a saber entrar a la nube de Amazon, o alguna nube, o no va a saber base de datos no relacionales, no, esto tiene que estar, un curso que estamos dando, que estamos con Emiliano, que se llama Practical Data Science, tiene todo un montón de prácticos en la nube de Amazon, es que está muy bueno el curso, no sé si alguien de acá estuvo viniendo, pero el 21 vamos a hacer una práctica sobre eso, les cuento, porque bueno, todas estas actividades obviamente van a estar disponibles, las que son gratuitas, y los que se suscriban van a poder acceder a los cursos, pero seguimos haciendo, siempre vamos a seguir haciendo actividades abiertas, gratuitas, donde bueno, obviamente vamos a tener este límite, vamos a dar una o dos clases, después ya es imposible financiar eso, así que bueno, imagínense que el rol del Data Engineer, es un rol que cada vez está creciendo más, que es el que tiene que organizar los datos, que es el que tiene que asegurar, que nuestros datos estén bien resguardados, que estén accesibles, seguros, y en una relación digamos, accesible, a nivel de lo que cuesta eso, y después tenemos el gerente de producto, que sería el que nos ayudaría a decidir qué construir, qué sería posible y valioso, entonces el gerente de producto de inteligencia artificial, también es un rol que en organizaciones de cierto porte, va a aparecer, estamos bien hasta acá, se entiende todo, hay dudas, hay preguntas, pónganme un, todo bien, no tengo dudas, o repita, acá por el, porque hablarle a una pantalla es, es horrible, excelente, bueno, bárbaro, este, a ver, algo dijeron, que se me pasó, en un curso de data science, decían que en 2007, había 295 exabytes generados en el mundo, y para 2011, sí, claro, sí, totalmente, totalmente, es como que se genera, que en cada año, casi la misma cantidad de lo que había antes, y una cosa y dos cosas, bueno, todo bien, bárbaro, gracias, gracias por el feedback, bueno, seguimos, empezar con un, con un pequeño equipo, bueno, podemos comenzar con un ingeniero de software, o un ingeniero de machine learning, o un data scientist, o nadie, pero vos, o sea, vos podés empezar, si a vos te interesa, te metés, y arrancás, o sea, y después hay que ir generando el ecosistema, y justamente este curso, y todos los otros cursos que están en Cursera, de que hace Andrew, de deeplearning.di, permiten eso, como yo les contaba ayer, nosotros hicimos el sistema de infracción, estamos haciendo el chatbot, y nuestra fuente es esta, o sea, la estamos cantando, y obviamente muchas horas de silla, muchas horas, y tener un equipo, y eso es lo que nosotros aspiramos a, 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 compartirlo con una comunidad, de, de que les resulte más fácil, porque, en algunos casos, se hace algo, se hace duro, y bueno, nosotros queremos ayudarlos, a todos los que se acerquen a esto, a que se les haga menos duro, bien, ahora viene el playbook, esto como les decía, es el, plato fuerte del curso, es en realidad, el curso fue desarrollado, alrededor de este documento, que es un pdf, que está a público, que es, el que habla de este, de cómo, transformar una empresa, en inteligencia artificial, como, el libro de jugadas, que este libro de jugadas, a mí me parece, que es un juego de palabras, ¿se acuerdan con esa serie, que decía, How I Met Your Mother, ¿no? Esa que así se llamaba, Cómo Conocí a Tu Madre, muy divertida, me imagino que muchos de ustedes, la habrán visto, que hablaba del libro de jugadas, este muchacho, el rubio, no me acuerdo el nombre ahora, que él tenía el libro, Barney, Barney, exactamente, Barney Stimson, puede ser, tenía el libro de jugadas, que él cuando, creo que después, en un momento, se retira, el mejor personal, está en su, ahí está, buenísimo, entonces, ¿cuáles serían los cinco pasos? De esto ya hablamos, pero los nombramos, en la clase de ayer, y ahora los vamos a desarrollar, un poquito más, entonces, de esta, de esta diapositiva, lo interesante es que, no ponemos, desarrollar una estrategia, de inteligencia artificial, al principio, ¿sí? Que cualquiera, cualquiera te diría, ah bueno, si vos querés, cómo te vas a transformar, primero hacé la estrategia, y Andrew te dice, no, vos primero, hacete un proyecto, cualquier cosa, ponete un chatbot, hacete un object detection, hacete un face recognition, o sea, cualquier cosa, que te permita, generar un interés, que se empiece a hablar, que empiece a ver, un ir y vuelta, un comentario, en la empresa, bueno, estos se están poniendo, con la inteligencia artificial, que genere, un poco, ese sacudón, esa idea, estamos con esto, eso sería lo primero, después, bueno, construir un equipo, sea fundamental, si no, que va a ser inteligencia artificial, si no, te hay gente, para llevarla a cabo, y, entrenamiento, o sea, capacitación, una vez que cumpliste, estos tres pasos, ahí sí, ya, sabes de lo que estás hablando, podés empezar, a pensar en una estrategia, o hayas existido en tu proyecto, te topaste con algunos problemas, te encontraste con gente, con resistencia, o con gente dispuesta, o lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que hiciste esto, una vez que tenés gente, y una vez que, brindaste capacitación, en tu empresa, ahora vamos a ver, en qué niveles, y, qué capacidad, qué cantidad, de capacitación, entonces, sí, haces una estrategia, y una vez que tenés una estrategia, tenés que comunicar, porque, digamos, tenés que explicar, hacia dónde vas, y tenés que tener una estrategia, digamos, de comunicaciones, interna, hacia tu gente, y hacia, digamos, el estado, los organismos con los que trabajás, hacia, digamos, los proveedores, los clientes, bueno, para entender, la empresa está yendo, hacia, hacia este lado, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, de, qué pasa con esto, de los proyectos, por qué estos proyectos pilotos, entonces, es importante, que el proyecto piloto, tenga éxito, que esto salga bien, y mucho más importante, que salga bien, que sea un proyecto exitoso, antes, que, que sea valioso, para el negocio, es decir, no es tan importante, que esto sea una, una cosa muy valiosa, eso va a venir después, quizás con proyectos más complejos, donde haya que invertir más, donde haya que, que hacer algún desembolso, otro tipo, entonces, lo importante es, hacer algo, que genere, un interés, que genere, digamos, un, venza la inercia, y que ande bien, por supuesto, que la cosa sale bien, porque si el proyecto sale mal, sonamos, va a costar mucho después, seguir adelante, entonces, que muestre, esta atracción, este empuje, este interés, aproximadamente, de un periodo de 6, y 12 meses, es decir, tampoco serviría, hacer una cosa de 15 días, y ya está, porque no, no es lo que nosotros necesitamos, necesitamos que durante un tiempo, no demasiado largo, pero tampoco, que sea un instante, nos permita, empezar a movernos, empezar a desoxidarnos, empezar a decir, vamos para este lado, y, esto puede ser un proyecto, digamos, desarrollado adentro, con gente propia, o contratado afuera, y muy probablemente, sea contratado afuera, porque, lo más probable, es que si una empresa, no hay inteligencia artificial, no tenga la gente para hacerlo, o no, eso lo veré, por ejemplo, fíjese, el chatbot, quiso miliano, está bien, es un pequeño proyecto, pero nosotros aspiramos, ahora ese chatbot, que le metimos, chat GPT, aspiramos a relacionarnos, con el dominio, de una empresa, y que, y que sea temático, o sea, que, que hable, lo que, lo que eran tradicionalmente, los chatbots, los chatbots, te hablaban de un determinado tema, entonces, la idea sería que, chat GPT, te va a dar toda la, la conversación general, y a través del entrenamiento, personalizado, a un determinado dominio, podrías tener, todo el nivel de conversación, de chat GPT, orientado a un determinado tema, no Emiliano, que dimos el primer paso ya, de conectarlo con chat GPT, y lo tenemos en el Discord, no sé si alguien de acá, se conectó, o estuvo en Discord, pero, la verdad que está bueno, está interesante, y permite que, que estemos compartiendo, varios, las respuestas de chat GPT, creo que hay varios acá, que ya se metieron, puede ser, presta esto, sí, un rato, este curso, sí, Ariel, no, decía que, que con el chatbot, con chat GPT, dimos el primer paso, es lo que aspiramos, que es, hacer un chatbot, digamos, empresarial, relacionado con un dominio, en particular, claro, sí, porque, OpenAI, nos da la posibilidad, de hacer un fine tuning, y poder, reentrenarlo, y entonces, lo podés reentrenar, con, específicamente, con algún tema, específico, para que, más allá de las, de la ventaja, que tiene, ¿no?, el conocimiento, que tiene para hablar, y conversar, se dedique, específicamente, a un tema, en específico, puede hablar, de cualquier otro tema, ¿no?, pero esa es la idea, por ejemplo, especializarlo, en, en letra de tango, entonces, le pasás, lo haces entrenar, con, un montón, de letras de tango, distintas cosas, distintas temáticas, en Lufardo, y, se especializa en eso, es un ejemplo, ¿no?, estoy diciendo un ejemplo, ¿no?, está muy bien, está muy bien, sí, la idea nuestra, sería, poder, digamos, reunir información, de una determinada organización, que eso lo podría hacer, cualquiera en su organización, por ejemplo, nosotros mismos, podríamos ver, los cursos que damos, las actividades que hacemos, las cosas que hacemos relacionadas con la ingeniería, y que conteste por ese lado, o que, cada uno en particular, ¿no?, te pida un consejo, hoy vi varios, se metieron en el chat, y pidieron, ¿cómo hago para aprender inteligencia artificial? y decían, bueno, hace un curso con nosotros, no, una cosa así, o sea, como que recomiende lo tuyo, ¿no? Bueno, así que un poco, gracias Emiliano, este, lo vamos a estar mostrando el 14, ¿no?, el 14 vamos a estar mostrando, lo que hizo Emiliano, y la idea es hacerlo como taller, que lo pueda seguir alguien, ¿está conectado a internet? Sí, claro, porque al estar en Discord, Discord está en internet, y obviamente, ChatGPT no está conectado a internet, ChatGPT no, ahora, a través de las APIs, sí, se puede conectar a internet, pero, básicamente, es un chat, donde varios, estamos ahí, y le podemos preguntar cosas a ChatGPT, lo llamamos o no, y podemos hablar entre nosotros, esa es la idea de hacer un chatbot, hacer un chat conectado a ChatGPT, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, ¿cómo construimos un equipo, en una empresa? Entonces, acá, en una empresa grande, vos vas a tener varias unidades de negocio, entonces, muy probablemente, lo que pase, es que, cada unidad de negocio, querrá armar su propio proyecto, de inteligencia artificial, y eso, digamos, la recomendación es, tratar de evitarlo, tratar de generar un departamento, de inteligencia artificial, para poder coordinar todo, obviamente, que esto es un deseo, o imaginate, en una empresa, que tiene su propia, forma de trabajar, que cada uno tiene su equipo IT, ¿no? que puede pasar eso, no es lo lógico, digamos, sería mucho más lógico, que haya un, un IT unificado, pero bueno, si en definitiva, no se manejan así, pero bueno, lo ideal sería, para poder lograr sinergia, para poder aplicar mejor, la transformación esta, que el equipo, trabaje contra todas las unidades de negocio, sino que se generen unidades independientes, ¿sí? Entonces, esto puede estar dependiendo, de un, el CTO, ¿no? El CIO, esta es la de tecnología, este es el de, el de, el de finanzas, ¿cuál es? y el CTO, bueno, ahí me mató, ya no me acuerdo, este, cuál es cada uno, pero, pero básicamente, podría haber un nuevo rol, que sea el de, el de inteligencia artificial, ¿está bien? CFO, ese de finanzas, no, no, acá creo que es el de, el de tecnología, o el de informática, y el de, ese me mató, no me acuerdo, cuál es, el CTO, eso no sé, si alguien lo sabe, lo quiere buscar, en el CTO, este, bueno, pero bueno, fíjense que interesante, la posibilidad, que aparezca un, un director, un directivo, de inteligencia artificial, pero bueno, estamos hablando, de empresas grandes, ¿no? Bueno, entonces, después, el entrenamiento, fíjense, acá diferenciamos, tres niveles, los ejecutivos, ¿no? y los, y los líderes de negocio, senior, ahí, ¿qué es lo que importa? Bueno, ¿qué es lo que la inteligencia artificial, puede hacer por la empresa? Poder, trabajar una estrategia, inteligencia artificial, y cómo asignar recursos, y acá estamos hablando, de una charla, de tres, cuatro horas, o de dos horas, ¿no? Esto sería, lo que le puede dar, a unos ejecutivos, ¿no? O sea, sería, parte de este curso, pero básicamente, fíjense que nosotros, este curso, lo estamos resolviendo, más o menos en cuatro horas, así que podría ser este curso, o un resumen de este curso, bueno, después a los líderes, de las divisiones, que trabajan en proyectos, de inteligencia artificial, ellos, ¿qué quieren? Necesitan, poder dirigir el proyecto, digamos, técnicamente, y a nivel de negocio, asignar recursos, y monitorear el progreso, entonces, tendrían que hacer, un curso como este, ¿sí? Quizá un poco más completo, o sea, acá estamos hablando, de tres, cuatro horas, y acá doce horas, y después, bueno, los ingenieros, digamos, que van a empezar, a formarse, en, en, en inteligencia artificial, ellos necesitarían, poder construir, y poder entregar, un proyecto de software, recolectar datos, y ejecutar, inteligencia artificial, en proyectos específicos, y ahí yo les diría, que tendrían que hacer, bueno, un curso de Python, obviamente, si no saben Python, deberían hacer un curso de análisis de datos, como el que vamos a hacer, los sábados, de Data Analytics, ese podría ser un buen curso, y obviamente, la especialización en Deep Learning, que ahí les dimos, a ustedes les dimos acceso, al curso uno, de la especialización en Deep Learning, que son cinco cursos, que es el que van a empezar a dar, Emiliano y Omar, la semana que viene, los lunes y martes, es un curso que, que digamos, son aproximadamente, 100 horas, nosotros vamos a ver, en cinco meses, ¿no? 6, 6 por 120 horas, vamos a dedicarle nosotros, pero bueno, calculemos aproximadamente, 200 horas de cursos, incluimos de análisis de datos, y Python, ¿sí? 120, 140, más o menos, y bueno, acá tenemos, que está bueno, esto de, de prever, digamos, hacer un, Chief Data Officer, ah, perfecto, Chief Data Officer, buenísimo, bueno, bueno, el, se, iba, CLO, ahí ya me olvidé también, cuál era el, la, el, el CLO inteligente, sabe, eh, a este de learning, CLO es learning, el, el, el CLO, o sea, el director, digamos, de capacitación, de training inteligente, sabe, que es mejor, curar, ¿sí? es decir, clasificar, en vez de crear contenido, es decir, eh, y eso es un poco lo que hacemos nosotros acá, con Coursera, nosotros, en general, les vamos a recomendar cursos, les vamos a dar una guía, vamos a generar, como este curso, este curso en realidad no es mío, el curso es el de, el de, el de, de AI, 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 yo estoy dando un resumen de eso, pero, pero, digamos, les estoy recomendando, pero no estoy generando contenido, y la realidad es que, yo pienso que cada vez va a pasar más, y de hecho, pronto lo que va a pasar, es que ustedes prenden el chat GPT, y le dicen, quiero aprender, tal tema, te va a enseñar, o, este, o, o, quiero hablar con, digamos, que vos te pongas en el rol de profesor de esto, y enseñame, ¿no? Y van a tener un profesor, como un institutriz, un profesor particular, creo que ese es el, el camino hacia el que vamos, y hay que entenderlo, y no hay que, ah, Luciano lo usas así, contá, querés prender el micrófono, y contarnos, cómo usás chat GPT, dale, no tenés micrófono, bueno, buenísimo, pero, pero, si querés escribir, tu experiencia, o sea, vos usás para que te capacite, ¿sí? Bueno, yo creo que eso va a ir, va a ir aumentando, va a ir mejorando, y en algún momento, digamos, va a haber un asistente, que te va a enseñar, que te va a ir testeando, es decir, va a haber software específico, y bueno, este chatbot del que estamos hablando, va a ser un poco así, ¿no? Pero es más rápido preguntar los temas, y que te explique directamente, sí, claro, totalmente, sí, por eso yo hoy, antes de esta clase, me preguntaba, estas cosas van a seguir existiendo o no, y no sé, porque yo te digo que este curso está en Cursero, ustedes podrían entrar y verlo, y a lo mejor todavía hace falta que alguien te cuente las cosas, ¿no? Pero creo que la tendencia va a ser esto, después le pedís que te haga preguntas para testear si aprendiste bien, bueno, es fabuloso, y después, claro, espectacular, ¿no? Es espectacular, sí, sí, creo que viene por ese lado, ¿no? Hacemos un examen, totalmente, totalmente, este, bueno, seguimos, bien, y después viene, pasa que si no tenés una intro, no sabés qué preguntar, es decir, esto va a generar gente más capacitada, no menos capacitada, que pueda interactuar, porque si no, el bot va a ser tan inteligente, que, digamos, es cierto, totalmente lo que dice, lo que dice Cristian, es un debate, estas son las cosas que está bueno debatir en estos chats que hacemos, donde metemos a chat que metemos, puedo preguntarle, y es más rápido que leyendo página por página, sí, más rápido, más directo, más ameno, no, más natural, totalmente, sí, 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 es espectacular, o sea, el cambio que va a haber es impresionante, ¿no? Pero va a hacer falta gente capacitada, gente, gente experta, gente, disco, ahí pasó el Discord Emiliano, ese es el Discord para entrar, me estaba matando los soniditos que lo apague, bueno, así que los que quieran chatear, y los que se quieran instalarlo, por supuesto, los ayudamos, y vamos a hacer un taller, o sea, la idea nuestra es difundir, enseñanza interactiva, y se usan así, totalmente, bueno, entonces, desarrollar una estrategia, obviamente tenemos que apalancarnos en la inteligencia artificial para crear una ventaja específica en tu industria o sector, o sea, vos de alguna manera tenés que ver cuáles son tus fortalezas y apalancarte en la inteligencia artificial para transformar eso en una ventaja específica, es una ventaja diferente diferente, y bueno, después obviamente tenés que diseñar una estrategia que esté alineada con el ciclo virtuoso, ¿qué es el ciclo virtuoso de la inteligencia artificial? que vos desarrollás un producto, y la idea es que vos sos el primero, sos de los primeros, entonces, a medida que desarrollás un producto, vas teniendo más usuarios, y a medida que tenés usuarios, tus usuarios te generan más datos, ¿sí? como nos pasa a nosotros, por ejemplo, para dar un ejemplo de infracciones, nosotros ya tenemos varios clientes, entonces, nos van dando videos, y entonces cada uno que viene, bueno, la experiencia que tenía el día anterior, de que en algún momento nos pasó que los semáforos tenían muchas ramas y no lo detectaba, o bueno, todo tipo de casos, y bueno, lo vas haciendo más robusto, y a través de estos más datos que tenés, generás un producto mejor todavía, entonces vas iterando, entonces en general este tipo de cosas, lo que pasa es que, hay un ganador, porque llega primero, porque empezó antes, pero bueno, al principio empezás con pocos datos, esta es la realidad, acá Andrew da el ejemplo de unos alumnos de él, que empezaron yendo al campo y sacando fotos, para, para, digamos, poder analizar el campo y poder atacarlo con una herbicida, y después, bueno, empezaron a convencer a algunos clientes, para que, digamos, engancharan en el tractor un carrito, ¿no? un acoplado, y vayan poniendo una cámara, para ir filmando, y así fueron generando, y bueno, creo que esta empresa, él cuenta que la, la terminó comprando, de John Deere, una, una empresa de, de tractores, una empresa muy importante, y, y bueno, que, que la terminaron vendiendo, en un montón de plata, dice, Cristian, dice, te ayuda mucho más GPT, cuando le preguntás con la jerga del usuario del negocio, o términos técnicos para eso, claro, totalmente, sí, sí, desde ya, hay que, hay que tener un errante, ¿no? Bien, bueno, entonces, para desarrollar una inteligencia, una estrategia, seguimos hablando de estrategia, tenés que considerar el tema, de tener una estrategia, para adquirir datos, o sea, cómo, vos vas a generar datos, cómo vas a unificar tus datos, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora, acabamos de contratar un software, que juntamos todo, porque nosotros estábamos teniendo, lo que hacemos por los, ¿cómo se llama? por los formularios, la gente que nos contacta por LinkedIn, por Facebook, entonces ahora contratamos un CRM, que nos unifica todo, entonces, de alguna manera, bueno, tiene que tener una estrategia, porque si no, digamos, uno pierde datos, cosas que pasan por un lado, por el otro, tenemos que crear, entonces, aprovecharse, apalancarse con la red, como ha hecho magistralmente, esta gente de OpenAI, ¿no? para tener ventajas, a nivel de, digamos, de plataforma o de red, en industrias en esto, que hay un ganador, una dinámica, que el ganador, se lleva todo, la inteligencia artificial, puede ser un acelerador de esa dinámica, ¿está bien? Bien, y después, bueno, obviamente hay que desarrollar, una estrategia de comunicaciones, hay que, hay que hablar con tu personal, hay que hablar con los inversores, con las relaciones gubernamentales, que te toque tener, con, este, los educadores, que pueden ser usuarios, o, o también, instituciones educativas, con los reclutadores de talento, y comunicaciones internas, obviamente, y acá está, este es el, el, el playbook, ¿sí? Lending AI, la empresa que les decía, AI-transformation-playbook, y este es un PDF, que está ahí disponible, bien, vamos a ver, qué, qué errores, tenemos que tratar de, no cometer, o sea, qué, fallas comunes, en las que podemos caer, bien, entonces, no hay que esperar, que la inteligencia artificial, te resuelva todo, la inteligencia artificial, es, muy buena herramienta, pero, no te va a resolver todo, al menos por ahora, entonces, hay que ser realistas, sobre, lo que la inteligencia artificial, puede, y no puede hacer, dadas las limitaciones, de tecnología, de los datos, y de los recursos de ingeniería, que tengamos, tenemos que, digamos, pretender, que contratar un equipo, y que, ese equipo, solo te va a resolver todo, también sería, un error, entonces, tenés que equiparar, tenés que, poner, emparejar, a tu equipo de ingeniería, tu talento de ingeniería, con, gente, de que conozca el negocio, y, y trabajar en forma cruzada, para, encontrar, proyectos, que se puedan hacer, pero además sean valiosos, para el negocio, algo de esto hablamos ayer, bien, entonces, no esperar, que, que la, el proyecto, funcione a la primera, acá hay un tema iterativo, un tema de ir probando, y de ir ajustando, si, entonces, hay que planear, un desarrollo de inteligencia artificial, que es un proceso iterativo, como decía recién, con múltiples intentos, necesarios, para que tenga éxito, y, digamos, tampoco hay que esperar, pretender un planeamiento tradicional, ¿no? para aplicar, esto, sin cambio, es decir, que sea el proyecto, esté diseñado desde el principio, vamos a hacer esto, 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 eso es imposible, inteligencia artificial, que trabajas con datos, que, que vas cambiando, que te aparecen cosas, es imposible, es imposible, entonces, tenés que trabajar con un equipo de inteligencia artificial, para establecer, un estimado del tiempo que te va a llevar, ¿no? determinados hitos, ¿no? Determinadas métricas, tenés que establecer, pero eso es todo, ¿no? Es imposible decir, va a llevar tanto, y vamos a hacer esto, y después lo otro, eso, en inteligencia artificial no pasa, porque estás trabajando con datos, y estás queriendo generar la lógica, a partir de esos datos, y en función de lo que vayas haciendo, te va a influir mucho en lo que hagas después, los resultados que tengas. Lo mismo, tampoco pienses que necesitas una superestrella, de ingeniero de inteligencia artificial, antes que hagas nada, es decir, se puede empezar, se puede empezar con poco, se puede empezar con la cantidad de herramientas disponibles que hay hoy, hermosos cursos, digamos, hay montones de cosas disponibles, y uno puede arrancar, y puede hacer muchas cosas. Bien, el primer paso, bueno, yo les diría que el primer paso, los que estén pensando en eso, este curso es un buen primer paso. Entonces, conseguir amigos, para aprender sobre inteligencia artificial, eso se lo recomiendo muchísimo, nosotros lo decimos, el grupo tracciona, que si no es uno, es el otro, que estar discutiendo con otra gente, y apoyándose. Así que bueno, por eso también armamos el grupo de WhatsApp, y la idea es que, bueno, todo lo que surge a partir de ahí, buenísimo. Entonces, este curso, como les decía, este curso, es un buen arranque. ¿Sí? Hacer grupos de lectura, juntarse, a leer un libro, o a chatear, o a chatear con chat GPT, ¿no? Este, y después empezar a pensar en proyectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Y ningún proyecto es muy pequeño. Digamos, hoy para arrancar, como vieron que estamos hablando, hay que hacer algo que genere impulso, que genere tracción, que te entusiasma. Y contratar a alguna gente, relacionada con Data Science, o Machine Learning, para que ayuden, ¿eh? Y, obviamente, contratar o apuntar a formar, un líder de inteligencia artificial, o sea, alguien que se ponga, la mochila al hombro, y que lo empuje, ¿no? Y, obviamente, hablar con el directivo, o los directivos, hablar sobre las posibilidades de la transformación de la inteligencia artificial. Obviamente que hoy, me imagino, van a estar mucho, muy, muy receptivos a escuchar, porque se vienen cambios enormes, que ya están, en marcha. Entonces, ¿tu empresa va a ser más valiosa, si usa inteligencia artificial? ¿Va a ser más efectiva? O esos son debates para dar con un directivo, ¿no? Bien. Vamos a hablar de áreas de la inteligencia artificial, esto es un opcional. Entonces, fíjense, tenemos reconocimiento facial, clasificar objetos, clasificar imágenes, reconociamiento, digamos, detección de objetos, donde no solo reconocemos el objeto, sino que vemos su ubicación, segmentación de imágenes, ¿no? Esto también es algo que se usa. El traqueo, que lo usamos nosotros, que les mostraba a Omar ayer, el traqueo de los objetos. Después tenemos todo el área, el que habíamos hablado acá, es computer vision, ¿no? Visión artificial de computadora. Acá vamos a hablar de procesamiento de lenguaje natural, clasificación de texto, reconocimiento de, digamos, de la intención, del sentimiento, clasificación de email, si es spam o no es spam, descripción del producto, ¿no? O sea, vos tenés, por ejemplo, que tenés críticas, que te dice, fue bueno, fue horrible, todo que te pone estrellita, o se va detectando la, aprendés a clasificar un comentario, en función de estos, de estos datos que te dan, que te dan la guía. Bueno, obviamente tenés que pensar en cómo vas a obtener información, en el taller que estuvimos haciendo, hicimos todo una, o este, un clasificador de texto, hicimos un, una búsqueda en internet, hacemos un web scrapping, para conseguir información. Después tenemos el reconocimiento de entidades nombradas, es decir, reconocemos los nombres en un texto, como este caso, Queen Elizabeth, o Paul McCartney, Buckingham Palace, y traducción, bueno, entre otras aplicaciones, el chat, y todo esto que estamos hablando, ahora. Así que esta es otra área, muy importante. Después, bueno, el lenguaje natural, vas, acá está hablando de cómo vas encontrando, partes del, de la oración, cómo vas armando, este, digamos, qué función, cumple cada palabra, el parcer, el parcer, lo que parte de, digamos, un análisis sintáctico. Bien, después tenés, por ejemplo, esto, de que vos tenés un audio, y tenés que transformarlo en un texto, o por ejemplo, la detección de la palabra, de la palabra gatillo, Alexa, famoso, poder detectar quién está hablando, si tenés varios, varios, varios oradores, y después también esto, de cómo de alguna manera, transformás, tenés la dos, digamos, el audio en texto, y el texto en audio, también, ¿no? Así que todas esas son aplicaciones, de Natural Language Process. Bien, en robótica, también tenés, digamos, el robot, que hace, percibe, tiene que percibir el mundo, para, para interactuar, con, con lo que tiene alrededor. El motion planning, que ya hablamos en los autos, obviamente, también, en el auto autónomo, lo vas a tener en un robot, que encuentra un camino, ¿no? para, para, que el robot continúe, siga por ese camino, y el control, mandarle comandos, a los motores, para seguir ese, ese camino, o sea, todo lo que, lo que va a generar un robot, no solo en, en caminos, sino también, en lo que puede accionar el, el robot, ¿no? Bien, después, bueno, esto ya hablamos un poco, de datos no estructurados, datos estructurados, esto ya, ya estuvimos hablando de esto, y después tenemos, además del aprendizaje supervisado, que estuvimos hablando, aprendizaje no supervisado, donde nosotros tenemos datos, y lo que hacemos es, digamos, agruparlos, esos datos, en función de semejanza, que puedan tener entre ellos, este, esto es muy interesante, porque, acá no tenemos que etiquetar, entonces, este caso, es muy interesante, digamos, a través de un, de un algoritmo, no supervisado, es decir, nadie le dijo, que era un gato, pudo encontrar la idea, o los conceptos, de lo que era un gato, ¿no? Y, bueno, es interesante, y medio loco también, pero está bueno, y, y el mundo, va hacia, el aprendizaje no supervisado, el que, digamos, analizar texto, analizar imágenes, sin necesidad, que alguien las esté etiquetando, porque eso obviamente, genera, digamos, hay que hacer todo, un enorme trabajo, para etiquetar, si podemos hacerlo, sin etiquetar, en no supervisado, bueno, se nos abre un mundo gigantesco, de datos, que de otra manera, si tienen que pasar, por el filtro del etiquetado, son mucho menos datos, ¿sí? Bien, el transfer learning, es otro concepto, muy interesante, en el cual nosotros, podemos aprovechar, todo el entrenamiento, que es un sistema grande, para, eh, aplicarlo, a donde tenemos menos imágenes, o sea, imagínense, acá entrenamos, un sistema de detección de auto, y a lo mejor, lo trabajamos con 100 mil, o un millón de imágenes, y quizás, ahora queremos hacer, un detector de carritos de golf, entonces podemos aprovechar, parte de esta red neuronal, de todo esto, esto que ya está entrenado, para que solamente a la salida, me pueda clasificar, los carritos de golf, pero digamos, también tienen ruedas, ¿no? Tienen, este, bueno, una estructura, no igual a de un auto, pero parecida, entonces, va a poder detectar curvas, va a poder detectar bordes, texturas, ¿sí? Es decir, todo eso, ya lo hizo esta red, grande, entonces, como tenemos pocos datos, podemos transferir el conocimiento, todo el aprendizaje, esta red, con muchos datos, a una con menos datos, siempre que se trate la misma tarea, es decir, estamos detectando vehículos, no podemos cambiar la tarea, no podemos, esta red, usarla para, detectar la intención, en lo que digan los choferes, esto es imposible, entonces, aprendemos de una tarea A, y usamos el conocimiento, para que nos ayude, en la tarea B, esto en general pasa, cuando en la tarea B, tenemos, pocas imágenes, frente a muchas, en la tarea A, ¿está claro esto? ¿se entiende? es muy interesante, esto de transfer learning, es algo muy utilizado, ¿se comprende? Buenísimo, seguimos, entonces, bien, re-informal learning, aprendizaje reforzado, es, cuando va aprendiendo, en función de premios, y castigos, por ejemplo, la máquina que aprendió, a jugar al gol, o al ajedrez, fue así, jugar contra sí misma, y fue aprendiendo, en función de los resultados, o por ejemplo, un helicóptero, que le vamos diciendo, digamos, bien, esto lo hiciste bien, entonces, va buscando los premios, o esto está mal hecho, y entonces, obviamente, que tiene algunos, algunos elementos, que tiene que ir manejando, y entonces, ese premio, esa señal de premio, le dice a la inteligencia artificial, que lo está haciendo bien, o mal, entonces, automáticamente aprende, para maximizar, el premio, la recompensa, que está buscando, esto, se usa muchísimo, por lo menos, se empezó a, mejorar, con, juegos, juegos, juegos electrónicos, empezó a jugar, y así, esta es otra disciplina, que está creciendo mucho, y también es muy probable, que explote, el premio, es que, es que, digamos, vos, necesitás, por ejemplo, que este helicóptero, esté estable, que no se bambolee, entonces, si está estable, le das un premio, así, está bien, si te bamboleás, le decís, no, por ese lado, vas mal, entonces, el premio, es un valor simbólico, pero, el algoritmo, lo que hace, es va buscando, cosechar los premios, ¿si, Eduardo, se entendió? Es toda una disciplina diferente, la aprendizaje reforzado, que se manejan, otras ecuaciones, donde obviamente, hay una parte, en la cual, vos podés ir cosechando premios, o podés ir explorando, es toda una disciplina nueva, en la especialización, de Machine Learning, que hizo Andrew hace poquito, la de la Universidad de Stanford, que hoy estamos dando el curso, y lo vamos a volver a dar, se ve un poquito, de aprendizaje reforzado, o sea, el grueso, es aprendizaje, supervisado, hay una parte importante, de aprendizaje no supervisado, y un capítulo, de aprendizaje reforzado, claro, si, vos le vas dando un premio, y lo va cosechando, entonces, el algoritmo, lo que hace, si, en ajedrez, si, lo mismo en Go, si, totalmente, si, si, en una época, se creía, que el tipo inteligente, era el que jugaba bien el ajedrez, y ahora ya se dice, ah no, eso ya es capacidad de cómputo, o sea, a medida que va avanzando, a la inteligencia artificial, le corren el arco, o sea, cada vez dicen, ah no, eso es capacidad de cómputo, después van a decir lo mismo, que dialogar, en realidad es capacidad de cómputo, entonces, al final, donde está la inteligencia, pero bueno, en una época, había un maestro, que había hecho una apuesta, de un millón de dólares, no sé si era un millón, o mil dólares, de que nunca le iban a ganar, y, y, este, y durante mucho tiempo, él ganaba la apuesta, ¿no? de que una computadora, nunca le iba a ganar, bueno, pero esos tiempos, ya pasaron hace mucho, bueno, aprendizaje reforzado, entonces, como contábamos con Omar, el juego de las damas, ¿no? del ajedrez, del go, entonces, usás una señal de recompensa, para decirle a la inteligencia artificial, lo que está haciendo bien o mal, lo mismo que antes, ¿no? Y entonces, va, este, cosechando, maximizar, lo que él trata de buscar, es maximizar, la cosecha de recompensa, bueno, ni hablar de los sistemas generativos, que obviamente, ahora estamos hablando de, sistemas generativos, como el, el GPT, ¿no? que la G de generativo, esto fue lo primero, que se hizo en su momento, que fue una revolución, generar imágenes, realistas, ¿quién diría que esto no es una foto? Y no, es una imagen generada por una computadora, los GANs, los modelos generativos, de redes adversarias, ¿no? que uno compite contra el otro, o sea, van jugando uno, para hacer una falsificación, y un, y un discriminador, para enganchar, para, para, digamos, agarrarla, ¿no? para descubrir la falsificación, que se van haciendo cada vez mejores, entonces, es tan bueno, ese generador, que al final, genera cosas, que parecen totalmente reales, ¿no? entonces, sintetizamos imágenes, desde cero, o sea, no, no tenemos ningún dato, y las vamos generando, cada vez mejor, así que, hay toda una especialización, tres cursos, de GANs, en Deep Learning, en Punto de Yau, bueno, terminamos la semana, tres, la idea sería, hacer el examen, y, si les parece, hacemos un pequeño break, y después seguimos, con la semana cuatro, ¿alguien quiere compartir? para hacer la semana, voy a resetear las licencias, en este momento, hay ocho estudiantes, así que hay licencias, listos, algo que tenga mal, lo que estoy mirando, Francisco Asolín, dale, comparta, ahí va, buenísimo, tenés ahí, el semana tres, y, ahí lo busco, dale, ahí, ahí, uy, como que se deslogueó, creo que me tenés que volver a invitar, no me aparece, no, no, ponés cursera.org, y dale enter, a ver, bueno, voy, voy acá, a ver si está, está, tenés que volver a tomar licencia, eso es seguro, ok, hace cursera.org, y dale enter, a ver, ah, sí, mirá, como que perdiste la invitación, sí, no sé por qué, ¿estás logueado con el mismo usuario? sí, mismo usuario, a veces pasa eso, a veces pasa, de hecho, acá está el progreso, del curso, aunque no estoy como, con esa invitación, bueno, ¿se podrá hacer igual, o sí o sí necesitas? el examen no, ok, cerrás todas las pestañas que tengas, que tengas con cursera, oh, no, bueno, claro, porque queda el cacho guardado, entonces aparece ahí, ah, bueno, capaz lo tengo en otra ventana, no, 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 pero ahí me parece que perdiste, a veces pasa, puede ser, ¿no, ¿el italiano? ¿cómo? a ver, por medio de Francisco, punto Fernández, 89, ¿no? sí, correcto, no, yo creo que es porque, me quedó guardado en el cacho, tiene varias pestañas de cursera, pasa eso, puede ser, acá, de hecho, acá la tengo, a ver, vamos a ponerlo, acá está, por, ahí, poné, temporada, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, poné idea para todos, pero te inscribiste, sí, sí, acá está Progreso, semana tres, bien, comenzamos, entonces, si me la agrandas un poquito, te voy a agradecer, sí, ahí está, dado que los asistentes de voz inteligente, pueden llevar a cabo varias funciones, como contar un chiste, reproducir música, este es un ejemplo, pero esta es la semana tres, de inteligencia artificial general, ¿qué dicen? ¿qué dicen? ah, sí, mirá vos, ¿qué dicen? es un caso de inteligencia artificial general, ¿están todos de acuerdo? verdadero, dice, verdadero, ¿todos dicen verdadero? todos dicen verdadero, ¿todos dicen verdadero? claro, claro, dice que con Char GPT-5, se va a lograr, pero bueno, todavía, no están entrenando Char GPT-5, perdón, GPT-5, no Char GPT-5, ¿cuáles son los pasos claves, para la función de un asistente de voz inteligente? a ver, ¿qué sería? el orden lógico, el 1 dicen, ¿no? primero detectamos la palabra, después reconocemos la voz, después reconocemos la intención, ejecutamos el comando, el 12, reconocimiento de voz, no, primero tenés que hacer la detección de la palabra gatillo, Alexa, claro, que dijo Alexa, después dice, Alexa, contame un chiste, reconoce que dijo contame un chiste, ¿está bien? bueno, pero hay debate todavía, entre el 1 y el 2, ¿qué dicen ustedes? el 1, bueno, vamos por el 1, seguimos, bueno, este es un sistema para crear un automóvil autónomo, bien, el componente para la detección de peatones, en general se desarrolla en el uso de lo siguiente, aprendizaje supervisado, GANS, aprendizaje de refuerzo, un algoritmo de planificación de movimiento, supervisado, supervisado, ¿no? bueno, bueno, seguimos, su web está creando un sistema de detección de palabras, si deseas contratar a una persona, para que desarrolle un sistema para asignar entradas A, a salida B, si se dijo la palabra desencadenadora, con la tecnología de inteligencia artificial existente, de la siguiente lista, ¿cuál de estas contrataciones sería la más adecuada para escribir este software? para detectar, entrada A, gerente de producto de inteligencia artificial, investigador en aprendizaje automático, ingeniero de datos, ingeniero en aprendizaje automático, bueno, el Carlos dice el 4, ¿están todos de acuerdo que es el 4? vamos al 4, ¿cuál es el primer paso en la guía de transformación de inteligencia artificial para ayudar a su empresa a ser experta en inteligencia artificial? ejecutar proyectos pilotos para ganar impulso, proporcionar capacitación, desarrollar una estrategia, crear un equipo interno, el 1, ya hablamos de eso, de las siguientes opciones, ¿cuál es el rasgo más importante de su primer proyecto piloto? tener éxito y mostrar avances de 6 a 10 meses, impulsar un valor extremadamente alto para el negocio, ser llevado a cabo por el equipo interno, ninguna de las exteriores, que sea 6 a 12, supongamos que está creando un asistente de voz inteligente y desea acumular datos para su producto a través de muchos usuarios, ¿cuál de las siguientes opciones representa el círculo virtuoso de la inteligencia artificial para este producto? un mejor producto, más usuarios, más datos, o un mejor producto, más datos, más usuarios, o un mejor producto, más comandos, más usuarios, un mejor producto, más usuarios, más comandos, el primero están diciendo, sí, el primero, ¿no? vamos al primero, seguimos, ¿por qué desarrollar una estrategia de inteligencia artificial? no es el primer paso en la guía de transformación de inteligencia artificial, sin tener un poco de experiencia de inteligencia artificial, ni saber cómo es desarrollar un proyecto, de idea en general, una empresa no tiene suficiente conocimiento, para formular estrategias sobre, bueno, hay tres más, pero todos están diciendo que es la uno, es la uno, bueno, de acuerdo con la guía de transformación, se debe proporcionar una amplia capacitación de IA, no solo a ingenieros, sino a ejecutivos, líderes empresariales de este nivel, y a líderes de divisiones que trabajan en proyectos de IA, ¿verdadero o falso? ¿verdadero, no? bueno, ¿cuáles de las siguientes opciones son dificultades de IA, que se deben evitar? seleccione todas las opciones que corresponden, esperar que los proyectos basados en IA, funcionen la primera vez, emparejar talento de ingeniería, con talento empresarial, para identificar proyectos viables y valiosos, esperar que la IA resuelva todo, esperar que los procesos de planificación tradicionales, se apliquen sin cargo, la uno y la tres dicen, si la uno, tres y cuatro, yo voy por la cuatro también, ¿no? la dos no hay vida, no, la dos no, porque es una cosa que tenés que hacer, pero no es una dificultad de evitar, es algo hacer, ¿está bien? a ver, probamos, bien, cien por cien, buenísimo, bueno, muchachos, si les parece, cortamos diez minutitos, son menos veinte, menos cuartos son, menos cinco, arrancamos otra vez, voy a, voy a suspender un poco la, la grabación, vamos con la última parte de este curso, la cuarta semana, que es, inteligencia artificial y sociedad, bueno, el comentario que les quiero hacer, es que nosotros, obviamente, este curso lo hemos dado en forma gratuita, les hemos dado también la posibilidad de acceder a Cursera, que eso, digamos, no es gratuito, es decir, el centro de grado, se está haciendo cargo de, del costo, del costo de, de las licencias, este, pero bueno, si a ustedes se los damos sin cargo, pero quiero que sepan que, que, que el uso de licencias tiene, tiene un costo, y bueno, nosotros, tenemos todo un ciclo de capacitaciones, tenemos también un sistema de suscripciones, para la gente que le interese esto de Cursera, realmente hay una cantidad importante de gente que, que ya hoy está suscrita, hay más o menos unas trescientas personas, y bueno, los invitamos a todos los que todavía no están suscritos, o no, no van a hacer cursos, que los miren, que, que vengan, que se sumen, la idea es, es ir fortaleciendo una comunidad, y poder también, digamos, no solo dar cursos, sino también, intercambiar experiencias, y generar proyectos, y generar prototipos, como les contaba ayer, varios miembros ya del, del centro de grado, sí, sí, después, después te, te hablamos, Walter, Walter, ¿cuál es tu apellido? casi, ah, buenísimo, perfecto, así que bueno, obviamente que, la idea nuestra es que sea una, algo, algo accesible, algo, digamos, que se pueda, digamos, que no sea un gran costo, pero, que, digamos, esa cantidad de gente, y que nos ayuden a, a seguir contratando licencias, nos permita, bueno, seguir generando más servicios, ¿sí? Y un poco la idea también es, digamos, poder generar determinados prototipos, determinados pruebas de concepto, que les puedan servir a todos, en su trabajo, o para un proyecto, ¿sí? No hay ningún problema, si alguien después se quiere quedar, y quieren que los ayudemos, con los exámenes, comparten pantalla, les doy una mano, no hay ningún inconveniente. Bien, vamos con la cuarta y última parte, de este curso, que es, las implicancias sociales, que va a tener, en el mundo de, el trabajo, les pido, por favor, no me manden mensajes directos, ¿sí? No me manden mensajes directos, eh, lo mismo, tampoco me hablen por privado, en WhatsApp, eh, no tengo capacidad, digamos, de atenderlo a todos, entonces, tratamos en la medida de lo posible, primero que somos un equipo, de atenderlos en el grupo de WhatsApp, y, a todos les pedí, que, que me pongan, en el grupo de WhatsApp, lo que les falta, por nombre y apellido, que les falta la invitación, y cuando termine el curso, los voy a anotar, y les voy a mandar invitación, a los que les faltó invitación, ¿sí? no sé si a alguien le falta, acceso al grupo de WhatsApp, bueno, no estoy encontrando, no sé si lo tienen por ahí, y, no hace falta que en el presente, si ya tienen la invitación, bueno, medio indescifrable, los, los mensajes, simplemente, que si a alguno, le falta, le falta la invitación, acá les paso, el grupo de WhatsApp, pongan nombre y apellido, y digan, me falta la invitación, a Coursera, bueno, entonces vamos a hablar, de las implicancias, sociales, que pasa con el mundo del trabajo, que pasa el desarrollo, en los países, todos esos temas, que vale la pena, reflexionar un poco sobre eso, entonces, por un lado, tenemos todo el bombo, que hay, por la inteligencia artificial, todas esas, expectativas, que bueno, hoy se ven justificadas, realmente, con lo que está pasando hoy, realmente, está justificado, todo el bombo, porque, va a haber cambios, muy revolucionarios, después hay que tener en cuenta, las limitaciones, de la inteligencia artificial, los sesgos, el tema, de que a veces pasa, que, si alimentamos, a nuestro sistema, con información tendenciosa, nuestro sistema, va a resultar tendencioso, vamos a hablar un poquito, de los ataques adversarios, vamos a hablar también, de la inteligencia artificial, como influye, en las economías, en el desarrollo, y en el mundo del trabajo, y después vamos a hacer, una pequeña conclusión, y entonces, bueno, toda esta área de acá, estos tres temas, son, inteligencia artificial, y ética, es un tema, que, hay que tener en cuenta, justamente, por, por el poder, que tiene esta tecnología, biológica, bien, vamos a hablar de, una visión realista, de la inteligencia artificial, acá, bueno, hablamos de que, en algunos casos, nos podemos, nos podemos pasar por un lado, ser demasiado optimistas, en otro caso, podemos ser demasiado pesimistas, y bueno, tratemos de, buscar el punto, el lógico, justo el punto medio, entonces, somos demasiado optimistas, bueno, encima, van a venir, este, la super inteligencia artificial, o los robots asesinos, van a asesinar, y van a acabar con la humanidad, y todo eso, o los muy pesimistas, que dice, bueno, como la inteligencia artificial, no resuelve todo, va a venir un invierno, que bueno, eso obviamente, en este momento, está muy lejos que pase, y el punto medio, la inteligencia artificial, no puede hacer todo, pero va a transformar mucho, y esto, es inevitable, que, es así, que ya está pasando, bien, entonces, un tema, que tiene la inteligencia artificial, las redes neuronales, es, primero, hay un límite de rendimiento, es decir, nunca podés lograr el 100%, es decir, no lográs nunca el 100%, entonces, eso es un límite que existe, y por otro lado, que es difícil, de explicar las redes neuronales, o algunos sistemas, como por ejemplo, los, los ensambles, de árboles de decisión, ¿no? El Jebustin, o el Random Forest, que, digamos, generan una votación, entre varios, varios árboles de decisión, también, no, no hay un, una lógica, de poder explicar, llegamos a esta decisión, con este encadenamiento lógico, y eso, evidentemente, es complicado, porque si, vos le vas a entregar, a una computadora, la decisión, digamos, determinadas decisiones, importantes, bueno, te cuesta, te hace más difícil, si, 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 no lo podés explicar, entonces, es difícil, pero no es imposible, por ejemplo, nosotros podemos lograr, que, una inteligencia artificial, que está diagnosticando, neumotórax, me pueda poner, digamos, un mapa de calor, ¿no? y me muestra, este, un pulmón, que está funcionando, y un pulmón colapsado, y entonces, de alguna manera, me ayuda, me explica, por qué toma la decisión, por qué dice, que hay neumotóricas, bien, entonces, como dijimos antes, si los datos, están sesgados, evidentemente, va a ser un problema, y si tenemos ataques adversarios, de los que vamos a hablar ahora, bien, ¿qué pasa con el tema, del sesgo? bueno, el sesgo sería lo siguiente, si nosotros decimos que, eh, hombre, esa mujer, como padre, una inteligencia artificial, fácilmente nos va a decir, esa madre, esto, hoy se puede hacer, a través de los, embedding words, o sea, la representación vectorial, de las palabras, no me voy a poner en detalles técnicos, pero básicamente es eso, o podemos decir, hombre, esa mujer, como rey, esa, y va a decir reina, perfectamente, ahora, puede pasar que le digamos, hombre, esa programadora de computadoras, con mujer, esa ama de casa, y está mal, sería, mujer, programadora, de computadora, y esto implica, que hay un sesgo, y entonces, hay determinadas, determinadas, artilugios, algebraicos, que se hacen, para eliminar este sesgo, no voy a entrar en detalle, pero básicamente, es, se encuentra el sesgo, y se puede llegar a, a correr, ¿por qué es importante el tema del sesgo? Porque, por ejemplo, herramientas para contratar, contratar gente, pueden discriminar contra las mujeres, o contra determinadas minoritas, el reconocimiento facial, el reconocimiento facial, puede trabajar mejor, para, eh, gente con, la tez clara, que, contra gente con la tez oscura, eh, para aprobar bancos, que puede, aprobaciones de créditos de bancos, puede ser que, eh, en algunos casos, discrimina a determinado tipo de gente, o que tenga efectos tóxicos, ¿no? que refuerce determinados estereotipos, que no son, digamos, estereotipos lógicos, o saludables. Bueno, por eso es importante, tener en cuenta el tema del sesgo, y tratar de corregirlo. Entonces, ¿cuáles serían las, las maneras de, de, de evitar, o de mitigar este sesgo? Hay soluciones técnicas, como esto, el poner en cero el sesgo, que es, lo que le mostraba antes, con los, con los vectores, eso en la especialización, lo vemos, es un tema que lo vemos, usar, eh, datos, que estén menos sesgados, o datos más inclusivos, y después, esto es muy importante, que haya un proceso de auditoría, transparente, o sea, porque yo puedo llegar a tener, un modelo sesgado, pero si yo fui claro, y, y, y de alguna manera, ese sesgo se me filtró, sin que haya una, una mala intención, digamos, este, expresa, bueno, el proceso de auditoría, me va a ayudar a, a mostrar eso, y tener, ese es un tema muy importante, que, que nombramos acá, que es, una fuerza de trabajo diversa, si de golpe, vos estás con un montón de gente, que, que tiene variedad, a nivel de edades, de sexo, de, digamos, de preferencias, de, de cultura, de, de nacionalidades, entonces, ¿qué pasa? Es mucho más probable, que una persona, de ese, de ese grupo, te detecte un sesgo, que te diga, ah, no, pero está pasando tal cosa, y a lo mejor, no es que vos, porque vos, seas discriminador, es porque a vos no se te ocurrió, porque vos estás, en un microclima de gente, que, todo piensa de una determinada manera, y no se te ocurre, que, una determinada expresión, pueda ser, ofensiva, para otra gente, entonces, lo importante, de una, fuerza de trabajo, diversificada, bueno, los ataques adversarios, son maneras, que tenemos, de engañar, una red neuronal, es decir, yo, a través de unas, transformaciones, que, eso no lo vemos, en la especialización, pero, hay, hay ejercicios, muy interesantes, que hemos hecho, yo, puedo decir, bueno, esta es la foto, de un colibrí, yo, hago unos cambios, en la imagen, y, esos cambios, pueden hacer que, casi ni se notan los cambios, diga, es un martillo, o que una liebre, diga, que es un escritor, esto hoy, es una manera, a través de estos ataques adversarios, que permiten, digamos, engañar a las redes neuronales, así que, es un tema, es un problema, que tienen las redes neuronales, y hay que ver, cómo corregir, por ejemplo, acá, yo, me pongo estos anteojos, que tienen unas, unas marcas especiales, y me dicen que es una determinada persona, o le pongo, también, acá unas marcas, esta señal de stop, y, y un sistema de visión artificial, no la detecta, o esto, que claramente es una banana, nosotros ponemos una chapita, y, con esta chapita, con unos determinados códigos, digamos, de imágenes, nos dice que es una tostadora, bueno, esto es un problema, que tienen las redes neuronales, ¿no? Y acá, este es un ataque físico, ¿no? Se está poniendo un elemento, bueno, entonces, hay defensas, pero, vamos a tener mayores costos, y a lo mismo, digamos, que la lucha entre el spam, y el anti-spam, seguramente, va a haber una carrera armamentística, entre, carrera armamentista, entre comillas, para algunas aplicaciones, o sea, esto es probable que pase. Usos adversos de la inteligencia artificial, entonces, una forma de usar, digamos, negativamente, la inteligencia artificial, sería con, hacer cosas falsas, o sea, sintetizar video de gente, haciendo cosas, que nunca hicieron, o, hay cosas que van contra nuestras libertades, ¿no? Contra nuestra privacidad, como que haya una vigilancia opresiva, o generar comentarios falsos, y también, acá va a haber una lucha, como el spam y el anti-spam, fraude versus antifraude, ¿sí? Bien, las economías en desarrollo, ¿cómo puede influir acá? Fíjense, acá hay un concepto, que me gustaría comentarles, que es que, ah, perdón, no estoy grabando, buena pregunta, no, sí estoy grabando, sí, sí estoy grabando, no, todo bien, todo bien, estamos grabando, bueno, les decía entonces, que, que, en algunos casos, hay una recomendación, para hacer un escalamiento, de la tecnología, es decir, nosotros le podemos recomendar, a una nación, que está en desarrollo, digamos, a nivel de macroeconomía, que haga determinados pasos, y después vaya escalando, pero en este caso, hay un cambio tan vertiginoso, que lo que puede llegar a pasar, es que, podamos pegar un salto, y podamos ir a partes más, adelantadas, sin necesidad de pasar, por toda la escala, es decir, imagínense, que nosotros tenemos, un país, que no tiene desarrollada, su, su red de telefonía fija, no tiene, la red de cobre, bueno, no le vamos a decir, que haga la telefonía fija, que directamente vaya, a la telefonía celular, que desarrolle fuertemente eso, lo mismo, imaginemos, un país, que no tenga, un sistema bancario fuerte, a nivel, digamos, físico, bueno, tratemos de desarrollar, todo lo que son los pagos, digamos, online, o móvil, con los celulares, y toda la historia, es decir, no desarrollemos algo, que hoy, está yendo para atrás, lo mismo, si tenemos un país, que no tiene un sistema, educativo fuerte, bueno, tratemos de meterle fuerte, la educación online, y todo eso, ahora, en este momento, en esta época, de cambios tan disruptivos, es muy importante, y puede generar un avance, y un salto hacia adelante, muy grande, perdón, con esas frases, el salto hacia adelante, porque lo usó alguien, no sé si saben, que fue desastroso, en la historia, no me quiero meter en polémica, pero justo me salió, el salto hacia adelante, no sé si saben, de lo que, pero bueno, no, obviémoslo, el salto hacia adelante, el gran, el gran salto adelante, este, no saben, alguien tiene que saber, 70 personas, si no le preguntan, a CharGPT, bueno, pero básicamente, permite, digamos, adelantarse, permite, saltearse etapas, y bueno, eso es muy importante, porque países que hoy, están, subdesarrollados, en bien desarrollo, caótico, como pasa en muchos, de América Latina, nos pasa a nosotros, en Argentina, podrían, digamos, si implementan, determinadas políticas, poder adelantarse, o adecuarse, de una manera, muy rápida, así que bueno, eso me parece, que es importante, tenerlo en cuenta, ¿cómo, las economías, en desarrollo, pueden construir, inteligencia artificial? Bueno, obviamente, que Estados Unidos, y China, están liderando, esta carrera, pero todavía, hay muchas comunidades, de inteligencia artificial, que están inmaduras, si todavía, hay mucho por hacer, hay mucho campo, y bueno, hay que buscar, meterse, en donde, tengamos fortalezas, ¿no? Donde, donde, ese país, tenga determinados productos, o determinados, donde se puedan desarrollar, industrias verticales, potenciadas, con la inteligencia artificial, que permitan, alcanzar ventajas competitivas, y obviamente, que también es muy importante, y pueden ser aceleradoras, del desarrollo, los, los convenios públicos, privados, ¿no? y obviamente, invertir en educación, y esto es como que, siempre, siempre termina pagando, esa inversión, ¿no? Bueno, así que, esto sería un poco, las medidas, que estamos charlando, comentando, pero que evidentemente, cada vez va a ser más importante, a nivel de políticas públicas, cómo se implementa, y cómo nos adaptamos, a este mundo, a la inteligencia artificial, bien, vamos a ver el trabajo, un tema, candente, ¿no? Entonces, se dice, esto ya está todo, recontra, desactualizado, ¿sí? Pero va a haber un montón de trabajo, hoy se habla de millones, que se van a destruir, ¿no? O tareas que se van a automatizar, pero también mucho trabajo, se van a crear, y en general, la historia, y la tecnología, desde la época, que los romanos, hicieron acueductos, o desde la época, que se empezaron a desarrollar, los primeros sistemas de riego, es decir, al principio, cuando la humanidad, dejó de ser nómada, y pasó a ser sedentaria, básicamente, es porque desarrollaron la agricultura, la mayoría de la gente, se ocupaba en, ir a buscar agua al río, ¿no? Ir a la parte más baja del lugar, y después iban subiendo el agua, y la volcaban en el cultivo, esa es la tarea fundamental, que tenía el grueso de la gente, en la primitiva, sociedad agrícola, en el momento, que empezaron a surgir los estados, que desarrollaron los sistemas de riego, ¿qué pasó? De golpe, se destruyó todo ese empleo, entre comillas, se destruyó, la gente empezó a tener ocio, ¿a alguien se le puede ocurrir qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de que pasó eso? O sea, hubo una gran desocupación, hubo una crisis, se generaron los piquetes, ¿qué les parece que pasó en esa primera etapa? O si quieren le preguntan al chat GPT, y me dicen, a ver qué dice chat GPT, ¿a alguien se le puede ocurrir qué pasó? ¿Se puede imaginar? Se generaron nuevos empleos, o sea, la gente empezó a ser más creativa, se desarrollaron los artesanos, los poetas, los músicos, o sea, la gente empezó a tener tiempo, y como la gente se inquieta, empezó a ocupar su tiempo en cosas más creativas, y eso es lo que vamos a hacer nosotros con chat GPT, vamos a ser más creativos, vamos a multiplicar nuestra capacidad de hacer cosas, totalmente, entonces, estamos hablando de hace miles de años esto, y esto siempre pasó así, o sea, en el año 1800, cuando empezaron las fábricas, estaban los ludistas, ¿saben lo que eran los ludistas? Lo voy a escribir, no, ludistas, ludistas, los ludistas eran gente que decía que esto iba a destruir el empleo, que las máquinas iban a arruinar el mundo del trabajo, y iban a romper las máquinas, los ludistas eran bandas, era gente que iba a destruir las máquinas, fíjense, nunca creció más la riqueza y el empleo que en la revolución industrial, por eso realmente yo coincido con los que dicen que estos que quieren parar el entrenamiento de GPT-5, son neoludistas, o sea, yo no creo, porque además primero que es imparable, o sea, vos no podés decirle que no desarrollen este modelo, eso es imparable, eso por un lado, y por otro lado, hay que adaptarse, y lo que mucha gente cree, yo coincido, es que el empleo va a cambiar, el empleo se va a especializar, va a ser gente más capacitada, va a estudiar, pero se van a crear cosas nuevas, va a ser un mundo nuevo, diferente como todas las revoluciones que hubo en los últimos tiempos, cuando surgió internet, cuando surgieron las plantillas de cálculo, cuando surgieron todos los cambios, bueno, obviamente si alguien quiere opinar, o quiere decir algo, o quiere escribir algo, buenísimo, ¿no? Seguimos, ya estamos terminando, bien, el impacto en los trabajos, obviamente que va a tener menor impacto en algunas áreas, que son con personal más especializado, pero yo diría que esto también está desactualizado, que hoy el impacto va a ser en todo, o sea, porque el cambio de esto que hablamos ayer, la asistencia cognitiva, que nos genera el chat GPT, va a generar un cambio revolucionario en todos los aspectos, y GPT 5 va a salir en diciembre, ahora no más, no es que vamos a tardar 10 años, un factor creo, que es la edad y la neuroplasticidad, o flexibilidad que cada uno de nosotros tenga, sí, por supuesto, es un momento hermoso, para gente que recién está arrancando, pero bueno, todos nos tenemos que adaptar, yo ya soy un muchacho bastante grande, soy joven, hace como 40 y pico de años, bien, algunas soluciones, bueno, hay gente que habla de este ingreso básico, son cosas que se hablan, proveer una red de seguridad, para incentivar el aprendizaje, bueno, son cosas de las que se están hablando, bueno, aprender toda la vida, bueno, por eso es que nosotros estamos con esto de cursera, tratamos de decirle, mirá, no vas a resolver tu vida con un curso, es una cosa que es una gimnasia, nosotros les decimos que, tienen que dedicarle una hora por día, a estudiar, a estudiar, y se va a ver los cambios, en seis meses, un año, el otro tema importante, que yo no lo nombré, pero es re importante, el inglés, no dejen de meterse con inglés, y yo les diría, para meterse con inglés, primero, saquen los subtítulos en español, y métanlos en inglés, después, saquen los subtítulos en inglés, y traten de escuchar, y después, la prueba ácida es, hablar, hablar con quien sea, en inglés, es decir, y se multiplica el ingreso, por dos, por tres, para muchos profesionales, debemos reinventarnos, sí, por supuesto, y Fabián dice, cambiar el paradigma del trabajo, como organizador social, en el mundo, esto será muy complicado, y generar un enorme problema, bueno, vos ya estás yendo, mucho más allá, yo no creo que sea así, creo que la gente va a seguir trabajando, quizás, va a trabajar menos horas, menos días a la semana, pero, pero, yo, bueno, puede que, todo discutible, pero yo no creo que la gente vaya a dejar de trabajar, creo que va a ser mucho más productiva, y que va a generar una enorme creatividad, es decir, imagínense que hoy vas a poder generar poesía, vas a generar obras de arte, pintura, no sé, es increíble, el cambio que va a haber, que ya se nos viene, o sea, venimos hablando de esto, pero ahora ya lo tenemos en sí, bien, conclusión, ¿qué aprendimos? ¿qué era la inteligencia artificial? ¿cómo construir proyectos de inteligencia artificial? Un sector de la sociedad no podrá seguir trabajando, y tampoco podrá adaptarse al cambio, es un tema complicado ese, totalmente, es decir, es un tema muy complicado, que ya viene pasando, y yo diría que, que fíjense que ya cuando en Estados Unidos y en Europa, le dan subsidios a los productos, a los productores agrícolas, es porque eso viene pasando, es que ya no pasa más que uno esté en una empresa por 10 años, y ya ha mutado, y sí, los tiempos, la pandemia y la inteligencia artificial, cambiaron todo, bien, hablamos de cómo construir inteligencia artificial en una empresa, y hablamos de, inteligencia artificial y sociedad, bien, seguí aprendiendo, obviamente, y bueno, les dejo un poco esos tips, es, dedicarle una hora por día, en el momento que sea, hoy todo se graba, los cursos se graban, hay learning enorme, hermosos, inglés, por favor, bueno, con esto terminamos, voy a dejar de compartir, y vamos a la semana 4, quien quiere compartir pantalla, y vamos a hacer la semana 4, y después si alguno necesita ayuda, lo ayudamos, bueno, ¿alguien además de Francisco se ofrece? ¿no se ofrece nadie? bueno, eso es otra cosa que les quiero recomendar, Francisco tenés que tomar licencia, no estás con licencia en este momento, no hay problema, vale, toma licencia, ya compartí, vamos de vuelta, a ver, ¿cómo hiciste para tomar licencia? ¿tomaste la invitación? ahí reinicie ahí, ahí va, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo acabo de, yo acabo de resetear, pero tarda un poquito a veces, Cusero, a ver, salgo yendo, no, 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 quedate ahí, quedate ahí, no, no, no es tu problema, no, yo recién reseteé, pero tarda un poquito en resetear, no, estaba viendo, a ver, actualizo, en algún momento va a limpiar, bueno, uy, se me olvidó la contraseña, ahí entro igual, estaba con Facebook, sí, pero tomá licencia, no te olvides, sí, si no, no te va a dejar estar el examen, ahí está, ahí ya te dijo, sí, porque recién reseteé, ¿cuáles son las limitaciones actuales de la tecnología e inteligencia artificial? seleccione todas las opciones que correspondan, la tecnología puede estar cegada, sí o no, esa va, sí, la tecnología puede discriminar, sí o no, sí, la tecnología e inteligencia artificial es susceptible a ataques adversos, sí, es difícil de explicar, ¿sí o no? sí, no tiene limitaciones la IA, no, esa no, bueno, y la que es el tipo de oro, que hablamos de eso, uno debería asignar muchos recursos para defender el mundo contra gigantes robots asesinos, uno debería ser demasiado optimista, ni demasiado pesimista respecto a la tecnología e inteligencia artificial, la tecnología de IA continúa creciendo y solo podrá beneficiar a la sociedad, se acerca el invierno, bueno, acá está diciendo Ricardo, ¿opina qué es? la segunda, y además va por la segunda, ¿estás de acuerdo? sí, la segunda, vamos con la segunda, la tres, supongamos que está desarrollando un sistema de IA para ayudar a realizar diagnósticos a partir de escaneos de rayos X, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la facilidad para explicar la IA está de acuerdo? la mayoría de los sistemas de IA se puede explicar perfectamente, lo que significa que es fácil que un médico entienda por qué un sistema de IA proporciona un diagnóstico específico, los sistemas de IA son intrínsecamente una caja negra y no pueden proporcionar explicaciones para sus resultados, la dificultad para explicarla puede obstaculizar el deseo de los usuarios que confieren un sistema de IA y adoptarlo, la facilidad de explicación se logra generalmente a través del desarrollo de un bot de chat, para conversar con el usuario para explicar sus resultados, ¿cuál les parece que es la respuesta correcta? ah, está difícil, la IA dicen acá, ¿se puede explicar perfectamente? no, la IA seguro que no es, no se puede explicar perfectamente, a ver, la II dijeron ahí, no sé la diferencia entre la IIA y la III, son una caja negra y no pueden proporcionar explicaciones, bueno, ¿la III puede ser? claro, la III, la III, bien, bien, cuatro, con la tecnología actual, si un sistema de aprendizaje automático aprende de texto que refleja sesgos y estereotipos de alñinos, el SOR fue de IA resultante, también puede mostrar sesgos y estereotipos de alñinos similares, ¿verdadero o falso? verdadero, muy bien, cinco, con la tecnología de idea actual, si un sistema de aprendizaje automático aprende solo de texto que es completamente neutral y no refleja sesgos por género, esperaríamos que no mostrara sesgos por género o que este sea mínimo, ¿verdadero o falso? verdadero, bien, seguimos, ¿cuáles de las siguientes son buenas prácticas para abordar el sesgo en inteligencia artificial? seleccione todas las opciones que correspondan, una es solución técnica como la eliminación del sesgo, ¿qué les parece? ¿se acuerdan que hablamos de los vectores? esa va, ¿no? sí, uso de datos más inclusivos menos sesgados, ¿va o no va? sí, sí, uso de un ataque adverso en el sistema de idea para cambiar su resultado para que esté menos sesgado, ¿qué opinan? ¿es así están diciéndolo? nah, ¿todos están de acuerdo? no, no va, ¿cómo es un ataque adverso? para cambiar los resultados, ¿no? para trucharlo, no, no, eso no, proceso de teoría sistemático para comprobar si existe sesgo, ¿es así? bien, vamos a la 7, ¿cuál de estos son ejemplos de ataques adversos en un sistema de inteligencia artificial? seleccione todas las opciones que correspondan, modificación leve de un clip de audio para que un sistema de reconocimiento de voz, piense que una persona dijo sí autorizado, cuando Renan dijo no rechazado, esta es difícil, no sé Emiliano si estás todavía, si me ayudás porque siempre la chiqueza es o no es, dicen que sí o no, ¿qué opinan? la 1, ¿es un ataque adverso? no, pongamos que sí, uso de IA para sintetizar un video falso de un político diciendo algo que nunca dijo realmente, ¿esa qué dicen? ¿es un ataque adverso? ¿es un ataque adverso sí o no? yo creo que ese es un deep fake, que no es un ataque adverso, pero siempre me confundo, ¿eh? adición de una calcomanía nacional de detención para que un sistema de IA no la detecte, ¿eso sí es un ataque adverso o no? que sí o sí, cambio sutil de una imagen para que un sistema de IA reconozca por error, un perro como un gato, eso sí es un ataque adverso, ¿no? entonces la primera, ¿es un ataque adverso o no? tengo mi duda, yo diría que no, pero tengo mi duda, no sé, ¿qué dicen? ¿la ponemos o la ponemos? la pregunta es la chiquití, a mí me parece que sí, si podés, por una pequeña modificación en una imagen, cambiar el resultado, tal vez con, alguna inclusión de algún sonido específico, en el audio, podría llegar a tener otro resultado, pasa que en ese caso se parecería más a lo que pusimos, no sería consistente con el segundo, es como hacer un deep fake, si modificamos un clip o una imagen, ¿no? pero podrías agregar un sonido de fondo, tal vez, no, no el sonido así, como la calcomanía, una señal, ponele que en la detección de patentes, encuentres alguna imagen, o alguna cosa que, que impida leerlo, que modifique, el sensor, vamos por el sí, vamos por el sí, bueno, 8, si una economía en desarrollo tiene una industria de producción de grano de café fuerte y próspera, otra industria vertical, tiene una ventaja la aplicariedad a la producción de grano de café, o otra industria vertical, ¿verdadero o falso? Verdadero, bien, verdadero, a ver, ¿cuáles son los empleos que más probablemente desplazará la idea en los próximos años? La mayoría de los empleos que impliquen trabajo oficina, empleo de oficina, los empleos que comprenden principalmente trabajo no rutinario y no reiterativo, los empleos que comprenden principalmente trabajo rutinario y reiterativo, se desplazarán todos los empleos, bueno, están diciendo la 3, creo que sí, claramente es la 3, pero bueno, ahora es un poco más que la 3, esto ya está desactualizado, ahora va a reemplazar muchas cosas, felicitaciones, se me dice una palmada en la espalda por terminar el curso, bueno, vamos a ponerle verdadero, a ver, dale, submit, ¿ya hiciste las 4? Sí, sí, entonces ahora tenés tu certificado, a ver, donde lo podría ver, y va a seguir, arriba de todo, dice, ya para todos, ahí, a ver, ahí está, webcam, go to course, no me marcó el 4, a ver, acá está, share certificate, answer certificate, acá está certificado, ah, mira, interesante, y da para todos, y te puso tu nombre, no, te puso cursera learner, creo que te falta verificar, creo que te falta verificar el nombre, o algo de eso, bueno, me parece que tenés que ir al perfil, ir a tu perfil, no, pero dale, te ayudamos, así para el sirve a todos, ok, a ver si saca, ahí está, tenés que poner full name, ahí está, ponés full name ahí, perfecto, ya está, ¿no? vamos de vuelta, a esto, no, no, no me escribí, estoy llenando el curso, a ver si aparece acá, a ver, me parece que no, igual le importa, es más para hacer el curso, en el perfil, en el perfil, me parece que no, no pusiste la edad, ahí te dice, que, mandá a quitar perfil, de vuelta, bajá, ahí te pone el género, y la fecha, ¿Dónde me hice? ¿Por haz de los cambios? Sí, sí, acá, y, capaz es porque ya, ya, cuando lo terminás, se imprime, ¿no? O se puede modificar. No, te lo modifico. Ah, bueno. Disculpa, hay una parte, ahora no recuerdo bien, en la configuración, que vos podés, te pide que vos completes tu nombre, y lo valides, lo que vos estás, lo estás viendo en inglés, ahora, yo tuve que poner mi nombre, pese a que estoy registrado, con mi nombre, porque te registraste, con otro nombre. En teoría, no, lo puse mi nombre, pero, o sea, lo vemos, porque, todos tienen, le puede pasar la misma, la misma cosa, Claro, sí, esa es la idea. Profile. Y te vas a configuración, verificación de nombre. Settings. Esto no. Ahí guardado. Falta hacer ahí, ¿no? Ahí, ahí en el medio de la pantalla, dice verificación de nombre, name, verificación, en medio. Ah, disculpen, sí. Ok. Ahí va. Ahí va. A ver, ahora. Nada más, me imagino. Una vez que haces eso, para los que no hicieron los exámenes, en el examen, automáticamente, te completa el nombre abajo, y no te pide que lo completes vos. Ok. Ahí está. Ahí va. A ver, ponelo más grande. Ahí va. No, no, es que la idea es esto, te ayudamos a vos, y lo están viendo 60 personas, entonces, les ayuda a todos, porque si no, después nos preguntan, no, no puedo. Bueno, pero bueno. Bueno, este, bueno, grande, Francisco, al final le obtuviste el certificado, la idea es que todo. A ver, otra vez, volvemos. Todos los que no recibieron invitación de Cuncera, por el grupo de WhatsApp, se meten y disponen, nombre, apellido, me falta la invitación. Yo les voy a poner presente, y en el caso hipotético, de que no, de que no hayan completado el formulario, les voy a decir, completar el formulario, ¿sí? Y entonces, con eso, dejamos, les voy a pasar el grupo de WhatsApp, por las dudas, si le falta alguien. Ahí va. ¿Sí? Entonces, no tienen que comprar nada, ni pagar nada. Esto es una invitación que le hacemos del Centro de Graduos, para que nos conozcan, y obviamente, nos encantaría que, muchos de ustedes, se suscriban, vengan a los cursos, o por lo menos, hablen bien de nosotros, que digan que está bueno esta gente. La verdad que, yo no les compré, porque quiero todo gratuito, porque estoy haciendo una carrera de esto, lo otro, pero bueno, de alguna manera, que nos ayuden a seguir avanzando, que creo que está bueno hacer esto, ¿no? Bueno, consulta Ariel, con la suscripción, ¿se puede acceder a los cursos tutorizados, con Zoom de Deep Learning, y de Python, para todos que comienzan en abril? Bueno, en realidad, claro, hay un valor, es un valor, eso después lo hablan con Emiliano, preguntan, ahí yo les pasé el link, les pasé el link, de lo que es la temporada, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, tiene un costo, digamos, y eso está incluido todo, ¿sí? ahí les paso, creo que les mandamos igual a todos este link, se lo mandamos por mail, si no le preguntan acá, Emiliano, poné ahí tus datos, ¿sí? también le pueden preguntar a Emiliano, o Emiliano Pasarello, ahí les pongo el contacto de él, y los asesoramos, ¿sí? Así que bueno, eso sí, están empezando los cursos, ustedes pueden elegir hacer un curso, pueden elegir hacer todos los cursos, tener toda la temporada, ¿sí? Eso, esa elección de ustedes, están empezando ahora, este, y bueno, vamos a seguir haciendo, sacando nuevos cursos, y haciendo nuevas actividades. Bueno, ¿alguien más tenía una duda, una pregunta, querían que lo ayudáramos? Vamos a cerrar la grabación.